Aquí está el modelo 4076 de beca precisión, el generador de formas de ondas arbitrarias de 50 MHz y el modelo 4079, el generador de formas de ondas arbitrarias de 50 MHz de canal dual. Ambos modelos tienen una interfaz fácil de usar, con pantalla LCD brillante y detallada. Las interfaces en los paneles posteriores incluyen la entrada de alimentación AC, los interfaces GPIB y RS-232, así como las funciones de resumen o sumario, de modulación, de marcador de salida, de disparo, los conectores BNC de referencia de entrada y salida. En el modelo 4076, el conector BNC de salida SYNC está en la parte frontal, pero en el modelo 4079, ambas sincronizaciones están localizadas en la parte posterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!